Estaba una mañana invocando seres malignos de otro plano y tuve una gran idea. Es así como se me ocurrió que sería bueno hablar sobre algunos de los casos más oscuros en la historia de la liga. Esos momentos que la NBA se encargó que olvidáramos completamente y jamás se volvieran a hablar de ellos. Ya que estuvimos en Halloween, ¿por qué no hacer un video acá bien aterrador sobre algunos sucesos oscuros que seguramente no te sabías? Sin nada más que decir, esto es The Basketback. Comenzamos. The Basketback Tras perder las finales de 1987, el declive del Big 3 de los Celtics ya era algo que se veía venir. Y tras la muerte de Len Bayas había poca esperanza de que este equipo tuviera un digno sucesor cuando Larry Bird se retirara, pero sorpresivamente llegó uno. Su nombre era Reggie Lewis, quien fue elegido en el año 1987 con el pick número 22. No tuvo tantos minutos en su primer año y sus estadísticas no fueron las mejores, pero sus compañeros verían un gran potencial en el jugador, por lo que en el siguiente año mejoró totalmente. Sino una pieza importante cuando Larry Bird se perdió toda la temporada de 1989 por una lesión, lo que sirvió para que Lewis demostrara todo su potencial. Mientras los años consumían al gran trío de los Celtics, Reggie Lewis emergía como una superestrella en ascenso, llegando al año 1992, cuando participaría en su primer All-Star Game. Al lado de los mejores jugadores de ese momento, Reggie se encontraba en lo más alto, pero todo cambió. Tras otra gran temporada regular, por parte del jugador se vinieron los playoffs, en los cuales tan solo en el primer partido, algo pasó. La gente no lo sabía, pero esa sería la última vez que la gente vería al jugador Reggie Lewis. Luis se perdió todos los playoffs, debido a un problema en su corazón, lo cual indicaba que lo mejor era retirarse prematuramente para poder tratarse. Luis no podía aceptarlo, y buscó a otro doctor, el cual dijo que pese a padecer del corazón, podía seguir jugando, por lo que se puso a trabajar inmediatamente, lo que desecadenó todo. El 27 de julio de 1993, durante un entrenamiento personal, Luis se desplomaba repentinamente. Sería tendido, pero era tarde. Luis moría a la corta edad de 28 años. Con un futuro por delante y un gran potencial, Reggie Lewis partía de este mundo. Muy poco se habla de este jugador, pero es mejor conocido por morir en las canchas, y tener un video donde veríamos un poco de lo que estaba por suceder. Eddie Jamal Grifing Eddie Jamal Grifing nació el 30 de mayo de 1982 en Filadelfia. Ya desde pequeño era notorio su talento para el baloncesto, por lo que poco a poco se fue haciendo de una gran fama en su barrio. Esto lo llevó a ser elegido con el pick número 7 por los New Jersey Needs en el año 2001, siendo transferido a los Houston Rockets, donde fue elegido en el segundo mejor quinteto de rookies. Pero en ese lapso, hubo un suceso que lo cambió de por vida. Su hermano, Marvin Powell, moría a causa de un paro cardíaco. Se dice que antes de morir tuvieron un conflicto por lo cual murió sin haber hecho las paces. Así que Grifing pasó gran parte de su primer año con depresión. Pese a que los Rockets tenían muchas expectativas y confianza en el jugador, eso nunca pudo llenar el vacío que dejó su hermano. Es así como poco a poco empezó a caer en el alcohol, lo que dañó su rendimiento y en el 2003 los Rockets decidieron cortarlo, por lo que su estado de ánimo empeoró. Los Knights lo ficharon, pero prescindieron de él sin ni siquiera debutar. Más tarde tendría otra gran oportunidad en el 2004, al lado de Kevin Garnett. Grifing ya rehabilitado tuvo grandes momentos, pero todo terminó cuando su entrenador, Flip Thunder, fue despedido y reemplazado por Dwayne Casey, el cual restó sus minutos en cancha. Esto hizo que Grifing recayeran el alcohol, pese a tener un contrato encima. Sus problemas con el equipo se presentaron cuando fue arrestado por chocar contra el auto de su compañero. Los Wolves cortaron con el jugador antes de iniciar la temporada de 2006 a 2007. Era el 17 de agosto de 2007, y Grifing se estrellaba contra un tren. Un montón de sueños se perdieron en este accidente. No se sabe si Grifing intentó quitarse la vida o fue solo un accidente. Una tragedia familiar que definiría el futuro de una estrella. Hablamos de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, formando parte de los máximos anotadores de la historia de la liga, pero también conocido por ser una persona muy controversial, como cuando tuvo un conflicto con Kobe Bryant tras tratar de seducir a su esposa Vanessa Bryant. Se dice que no volvieron a hablar, por lo que Kobe murió sin que hicieran las paces, pero haría otra razón por la que se ha ganado el repudio de la gente. Incluso la liga ha tratado de borrarlo en su historia. En 1984 Malone tenía 19 años, y ya era un jugador con un futuro muy alentador, con una gran carrera por delante. Pero todo cambió cuando Gloria Bell quedó embarazada del jugador. Ella solo tenía 13 años de edad. Malone se negó a hacerse cargo de su hijo, y estuvo cerca de caer en prisión no solo por ignorar a su hijo, sino también por pederastia. El juez fijó un total de 125 dólares para la manutención de su hijo, y Malone llegaría a la NBA. Pese a contratos millonarios, pese a tener su estatus de All-Star, jamás se hizo presente en la vida de su hijo. Y por mucho tiempo este suceso quedó olvidado. Y Malone siguió enviándoles la mísera cantidad de 125 dólares, hasta que un día dejó de hacerlo. En el 2008 todo esto salió a la luz cuando un tal Demetrius Bell llegaba a la NBA, quien revelaba a los medios que su padre era el mismísimo Karl Malone, por lo que la prensa se interesó en el jugador, el cual le dijo a Yespian lo siguiente, En el 2014 Malone y Bell comenzaron a tener una relación de padre e hijo, como si nada hubiese pasado. Malone se arrepintió. Desde entonces su reputación no fue la misma, por meterse con una menor de edad y por abandonar a su hijo. Si una denuncia se hubiese presentado, tal vez Malone nunca llegaría a la NBA. Muy poco se recuerda a Kevin Johnson como una estrella de la NBA. Durante sus mejores años sería uno de los mejores bases de la liga, y el compañero de Charles Barkley con quien llegó a unas finales en el 1993. Tendría tres participaciones en el All-Star Game, y se volvió alguien querido por los fans de los Suns hasta su retiro en 1999. Tomó otro rumbo y se dedicó a la política, pero todo cambió en el año 2015, cuando una mujer denunciaba al exjugador por abusar de ella en el verano de 1995, cuando ella tenía 16 años. Ella claramente presentó cargos un tiempo después, pero Kevin se encargó de darle dinero. En palabras de la chica, él me dijo que le prometiera no decir nada, y cuando yo pregunté por qué, él me dijo que yo sabía la razón. Todo esto justo después del abuso, Johnson le dio la cantidad de 230 mil dólares con tal de que la chica guardara silencio. Sin embargo, el 18 de abril antes de iniciar los playoffs, ella a través de una carta demandó 750 mil dólares, a una determinada hora o la verdad saldría a la luz. Después de una investigación, se decidió no enjuiciar al jugador, ya que aparentemente no habría razones para hacerlo. Todo esto coincidió con una serie de partidos muy malos en los playoffs del 97, por lo que la gente tuvo muchas dudas con respecto al pésimo desempeño del jugador, sin conocer que detrás de todo esto habría un oscuro secreto. Sus promedios siguieron bajando con el pasar de los años, y a los 33 años decidía retirarse. Teniendo aún muchos años pendientes, decidió alejarse de los reflectores de la liga, como si se ocultara de algo, y había una gran razón para hacerlo. Todo esto saldría a la luz muchos años después, y poco se habló de ello. Pero ahora entendemos por qué la NBA habla muy poco de dicho jugador, como si ellos trataran de que la gente no lo recuerde, y así nadie pueda sacar a la luz como la liga protegió a un pederasta por 3 años sin tomar cartas en el asunto. Lo que demuestra que la liga era muy diferente hace tantos años, y había muchas cosas que ocultar por parte de sus estrellas. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si todos los jugadores de un equipo murieran? Pues eso estuvo cerca de pasar hace muchos años. El 18 de enero de 1960, los Minneapolis Lakers viajaban en un avión en el cual se dirigía hacia Minneapolis, precisamente tras un juego en St. Louis, hasta que ocurrieron una serie de turbulencias. El equipo ya estaba acostumbrado a esto, y se dedicaron unas cuantas partidas de póker en lo que el avión se recuperaba y volvían a casa. Sin embargo, inició una tormenta de nieve y durante 15 minutos las luces se fueron, y el calor dentro del avión se incrementó. El Jim Baylor, siendo un rookie, viajaba en este avión, y se percató que durante un buen rato los pilotos no reaccionaban, como si ni ellos mismos entendieran qué estaba pasando. Habían perdido la conexión de la radio, no había luz en el interior, y el avión poco a poco perdió su curso. Ellos calcularon una forma de llegar a Minneapolis, sin embargo, por el fallo del generador del avión, poco a poco el oxígeno se perdería. Es decir, todos morirían asfixiados dentro del avión. El jugador, Tommy Hawking, se dio cuenta de que el avión prácticamente se estaba congelando por fuera, y le preguntó a su compañero Bob Lennard, ¿Crees que moriremos? A lo que él respondió, Estaremos bien. Hicieron una maniobra para aterrizar a lo que el Jim Baylor gritó, Ponlo donde sea, No me importa. Si vamos a chocar, Quiero que sea cómodamente. Afortunadamente, el aterrizaje forzoso funcionó. Los Dakers sobrevivieron para contarlo. Un dato extraño de esta historia es que el jugador Jim Boomer acostumbraba a jugar con un tablero de la Ouija, el cual pronosticó un accidente de avión, el cual afortunadamente no sucedió. ¿Y si el equipo no hubiera sobrevivido? Existe un plan para esto, el cual consiste en realizar un draft de emergencia, en el cual el equipo afectado elige la cantidad de jugadores que necesiten con tal de completar el roster, pudiendo elegir jugadores de otros equipos, con sus debidas excepciones. Un dato oscuro que deseamos que nunca ocurra y una tragedia que se superó. Y hasta aquí el video del día de hoy, amigos. Espero que haya sido de su agrado y se hayan entretenido y aterrado. Un video que se tuvo que subir hace una semana, pero por causas de fuerza mayor, pues... no fue posible. No olviden suscribirse a mí y seguirme en mis redes sociales para no perderse todo el contenido que viene en The Basketback. Sin nada más que decir, amigos, esto fue The Basketback. Muchas gracias.